Buenos días Comunidad Garavista, bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro virtual. Hoy un espacio dedicado para que en familia podamos tener estrategias y herramientas para el aprendizaje en casa de la lectura. Para el encuentro de hoy pues tenemos unos invitados muy especiales, les presento a nuestros invitados, la profesora Maribel González de nuestra institución, maestra licenciada en preescolar con formación en literatura y en lúdica, la profesora Lina María Acevedo, licenciada en básica y primaria con énfasis en educación artística, también maestra de nuestra institución en primaria en la jornada de la tarde y el maestro Miguel Ángel Nichols que tenemos hoy como invitado especial, él es licenciado en lingüística y literatura, magíster en filosofía latinoamericana, especialista en epistemología y doctor en educación con énfasis en enseñanza de la filosofía y la literatura. Entonces, pues muy bienvenidos todos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces, hoy como tenemos un encuentro dedicado a la enseñanza de la lectura y la literatura, pues quiero invitar a nuestros acompañantes del día de hoy a que conversemos alrededor de algunas preguntas. Nuestra primera pregunta para que discutamos aquí en esta charla es qué podemos entender acerca de la actividad de leer. Entonces voy a ir dando la palabra, empezaremos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, profe Carolina, buenos días a toda la comunidad educativa. Bueno, leer no es únicamente el hecho de sentarse frente a un libro y estar a entender lo que quieren decir estas letras y estas palabras juntas. Leer implica procesos de pensamiento, leer implica llevar y entender qué hay alrededor mío. Es decir, yo puedo leer la prensa, pero yo puedo leer también la calle, yo puedo leer los grafitis, yo puedo leer la música, yo puedo leer los mensajes que dan en los noticieros, pero también puedo leer la forma de vestir de un compañero, yo puedo leer las actividades y las actitudes que tienen las personas a mi alrededor. Todo eso son procesos de lectura, como vemos es algo grande y por lo mismo nos permite a nosotros acercarnos y entender el mundo. Cada vez que nosotros leemos, cada vez que logramos acercarnos a un texto, cada vez que nosotros podemos decir, ah sí, yo entendí esto, allí estamos descubriendo un mundo nuevo. Claro, la literatura es generalmente donde nosotros más vemos plasmado este hecho de la lectura, pero realmente todo lo que está a nuestro alrededor nos permite leer, incluso la matemática misma, las fórmulas nosotros las leemos, las ecuaciones nosotros las leemos. Si no las pudiéramos leer o las pudiéramos decodificar, no entenderíamos qué es lo que ellas quieren decir. Entonces, pues realmente es el invento, el descubrimiento o la capacidad humana más grande que tiene el hombre. Tal vez si no existiera la lectura no estaríamos donde estamos en este momento, no tendríamos un lenguaje, no podríamos transmitir nuestras ideas, no podríamos acercarnos al otro, no podríamos expresar nuestros sentimientos, no podríamos decir a otro que lo queremos, porque es a través de la lectura de ese gesto que vemos en el otro, de esa mirada que yo la entiendo, que yo la comprendo, que yo la leo y que yo descubro, repito, todo ese universo que tengo enfrente mío. Los antiguos leían las estrellas, leían la naturaleza, leían el mar, leían los animales, leían todo lo que estaba alrededor de ellos y fíjense que con eso hicieron cosas estupendas, grandiosas, monumentos que todavía no entendemos cómo lograron hacerlos, fue a través de estos procesos enormes de lectura de todo lo que había alrededor de ellos. Muchas gracias Miguel. Maribel, desde la primera infancia, ¿qué podríamos hablar del concepto de lectura? Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón para toda la familia del colegio Julio Garavito Armero, para los pequeños que estén en este momento conectados. Lectura en preescolar, en primera infancia, es un descubrir, es jugar, es cantar, es conocer el contexto, es descubrir el mundo a través de las palabras, de las imágenes, es encontrarle un significado a todo lo que vemos alrededor. La lectura es un proceso apasionante para los pequeños cuando ya empiezan a hacerlo de manera convencional. La lectura también es un descubrir, un viajar, un imaginar cosas, crear historias. El proceso de lectura es algo maravilloso y para los pequeños cuando se les llega de manera adecuada es un proceso de descubrir y de aprender muchas cosas. Gracias Maribel, profesora Lina, ¿qué podemos agregar desde la enseñanza en primaria? Bueno, buenos días a toda mi comunidad garavista, nos acompaño acá representando el curso 204 y toda mi comunidad educativa. Bueno, a grandes rasgos, ya vimos que la lectura es un proceso demasiado importante para la evolución de la humanidad, pero es el proceso de interacción, o sea, ya con la realidad o con la imaginación, haciendo o dándole significado a unos símbolos que creamos, unos códigos que creamos en común para poder transmitir un mensaje. Entonces, vemos que la lectura no solo se resume en leer un párrafo, porque sí, sino de saber qué me están comunicando. Es un proceso muy importante para la evolución, para la transformación y para la civilización. Mi lema, con todos mis chiquitos que han estudiado conmigo, los de cuartos ya se lo deben saber de memoria, es el que no lee no sabe. Podemos leer cualquier tipo de códigos que hayamos establecido en común con otras personas de nuestro grupo social. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Bueno, les voy a invitar entonces para que continuemos con otra pregunta. Ahorita, en este momento, pues que estamos todos viviendo la emergencia por el COVID-19 y que los niños se encuentran en casa con sus familias, ¿qué orientaciones o qué estrategias podríamos darle a estas mamás, a estos papás que están con sus niños en casa para apoyar el aprendizaje de la lectura y el fomento de la lectura? ¿Qué estrategias podríamos darles, Miguel Ángel? Bueno, en primer lugar, la misma situación nos está colocando en el contexto de utilizar estos recursos tecnológicos. Y creo que el hecho de que podamos ver en el uso de Internet la posibilidad de leer es de por sí ya una gran estrategia. ¿Qué quiero decir? Sentarnos con nuestros niños y ponernos a leer qué es lo que aparece en tantos portales, en las noticias, aprender a leer tanta cuestión que sale a través de las redes. Nuestros niños sí leen. A veces decimos que ellos no leen, que leen poco y realmente leen muchísimo. Si vemos cuánto tiempo pueden gastar leyendo actualizaciones de Face o viendo videos en TikTok o mirando a través de YouTube, etcétera, gastan muchísimo, muchísimo tiempo leyendo. Realmente sí leen harto. Entonces sería como encontrar también qué es lo que leen, qué es lo que podemos compartir con ellos en esas lecturas y poder empezar a decantar con ellos y que se den cuenta que pueden realmente comprender más allá de simplemente la noticia. Fíjense que a veces de estas famosas fake news salen cosas tan absurdas que uno dice cómo es posible que haya gente que se lo crea y sin embargo se lo cree. Entonces si podemos decir a nuestro hijo, ven, mira, salió esta fake news. ¿Por qué es una fake news? ¿Por qué crees que es absurdo? ¿Será que eso sí puede ser cierto? Nada más ese hecho coloca al niño en otro lugar, no simplemente de un consumidor de lo que la red le está votando, no solamente un consumidor de los contenidos que le llegan sin más ni más, sino que puede realmente decir, ay, venga, yo entendí lo que estaba diciendo allá. No, esto no puede ser cierto. Se produce un proceso de pensamiento ahí. No es necesario que sea un niño de décimo, de once. Desde los más pequeños lo podemos hacer. Entonces aquí en Internet tenemos un gran recurso. Es acercarnos, acercarnos a ese lenguaje que seguramente muchos de nosotros desconocemos porque no tenemos tiempo, porque simplemente no nos gusta, pero es la realidad a la cual nosotros podemos acercarnos. Y en el mismo sentido hay una cantidad de recursos en línea que puede permitir que los papás lleven a su hijo a decir, mira, encontré esta página, me parece interesante esto, qué tal si la leemos. Hay aplicaciones como, por ejemplo, Despertar Sabiendo o Un Día Más Culto, que son las que les mandan todos los días o casi todos los días alguna nota sobre historia, sobre política, sobre deportes, diferente de algún tema, algo interesante. Algo le gustará al muchacho, seguramente al niño, algo aparecerá allí que le llame la atención, que le guste. Entonces no hay que hacer una gran inversión porque el medio está allí para poder empezar a entender que este mundo digital no es terrible, no es espantoso, no es miedoso, sino que implica que nosotros como papás y como docentes podamos también entenderlo. No podríamos guiar si no entendemos nosotros qué está pasando allí atrás. Ay, es que mi hijo, quién sabe con qué cantidad de cosas se va a encontrar allá, con una cantidad de monstruos metidos en internet que se le van a meter a la casa. Sí, posiblemente, pero si yo estoy allá y le enseño al niño a leer, muy posiblemente él va a decir, no, por aquí yo no accedo, porque aquí hay algún peligro y él mismo lo va a entender. Gracias, Miguel. La misma pregunta, Maribel, pero en primera infancia, ¿qué estrategias podríamos recomendarle a madres, padres de familia para que trabajen en sus casas con los niños de primera infancia? Bueno, con los pequeños hay que iniciar con lectura de imágenes, muchísima lectura de imágenes, ponerlos a que ellos descubran en las imágenes, que inventen historias, que hagan secuencias con esas imágenes, que puedan ellos decir que ven en esas imágenes de revistas, de afiches, las imágenes que aparecen en los productos que ellos consumen, en las diferentes cosas que ellos pueden ver aún también en internet y si tienen la posibilidad de acceder a él. Todas esas imágenes que pueden ver ellos y que puedan crear cosas a partir de ahí. Están los símbolos, por ejemplo, que son a un niño, tú te vas a apretar con el muñequito en la silla de ruedas y muchos no sabían interpretar ese símbolo. Entonces es importante llevarlos a ellos, a todas esas cosas que están por ahí, que para ellos son un mundo para descubrir cómo podemos jugar con ese recorrido en las etiquetas de los productos, en las cosas que están en casa para descubrir primero allí. También en ver las nubes, por ejemplo, si pueden verlas en la casa ahorita, qué formas tienen para que ellos a partir de eso puedan descubrir y leer eso. Y ya de ahí empezar también con la parte convencional, pero leyéndoles diariamente, 15 minuticos establecer esa rutina, de esos 15 minuticos diarios de lectura, buscar una revista, así sea cortico, buscar un, así sea que ya ellos estén aprendiendo letras, entonces que ellos descubran ahí las letras que ya están aprendiendo, con su nombre, también que ya escriban su nombre, eso les va a permitir ya también iniciar el proceso de la lectura convencional, con la fecha, también con el trabajo de esa lectura diaria que hago, que puede ser un cuento, que siempre tengo la posibilidad de leerlo en internet, ahorita hay muchas aplicaciones que hay de cuenticos cortos para los niños, entonces son muchas posibilidades. Esa tradición oral que también hay en casa, que eso también es una parte de lectura, que los abuelitos les cuenten historias, que la mamá le cuente una historia, todo eso hace parte de la lectura y hace que el niño se motive. Hay una parte importante de la lectura convencional, es que él vea si están leyendo un texto, desde dónde hasta dónde estoy leyendo, para que ellos vean cómo es el proceso de la lectura convencional. Entonces, hay muchas posibilidades allí. Gracias Maribel. Lina, ¿qué podríamos agregar para los chicos más grandecitos? Bueno, en primaria, estrategias todas. Desde en casa, podemos recurrir a mucha información, muchos recursos, aterrizarnos a una realidad. Los niños ya en esa edad, por ejemplo, en el ciclo 1, pues ya conocemos la letra, lo que dijo mi compañera Marisita ahorita. Ellos ya están interactuando con el símbolo, entonces ya el símbolo para ellos es muy importante, ya tienen una noción, entonces ya lo que dijo Maribel, pueden hacer lectura de una imagen completa, ya pueden recurrir a la narración, es muy importante para fortalecer los procesos de lectura, es decir, vamos a armar con plastilina un personaje y vamos a armar a partir de él, generar una historia, un contexto, dime qué dice. Esa parte de la estructura narrativa permite que los niños tengan una posibilidad de análisis en la lectura, digamos en los más pequeñitos del ciclo 1, ya para los grados tercero, cuarto y quinto, pues que ya ellos tienen ya una familiaridad más con el texto escrito, digámoslo así, no es tanto, no lee el que más lee rápido o el que más lee sin enredarse. Yo creo que la puntuación, el tener en cuenta los signos de puntuación es muy importante para tener una buena comprensión de lectura. La acentuación, ya ellos en tercero pueden hacer la correcta acentuación y esto se fortalece a partir de los procesos narrativos, es decir, cuéntame qué hiciste ahorita, cómo me ayudaste en la cocina, qué estaba haciendo la mascota, en fin, cómo está el día, descríbeme, o sea, hacer descripciones sencillas, pero que involucren un proceso de significado entre el símbolo y también en la estructura narrativa. Los niños más grandecitos, de todo, o sea, ya ellos tienen acceso a las redes y desde ver un meme y que les cause risa, así el meme no tenga letra, eso ya es una lectura de una realidad y muchas veces les toca ir a contextualizar esa información que están leyendo y el papel del adulto ahí es muy importante, entre todos contextualizamos, tú me lees, yo te leo, es un proceso muy importante, entonces, la reunión en lo que dijo Maricita, esos espacios de la narrativa familiar, de las historias que un día sucedieron en nuestra familia, de cómo hemos evolucionado como familia, esos procesos de narrativa son muy importantes para fortalecer la lectura y la pasión por esto. Gracias, Lina. Creo que como recogiendo un poco lo que se ha conversado, podríamos de alguna manera decir entonces que la lectura no es únicamente hablar de las letras como un texto escrito, sino que implica un proceso muchísimo más amplio, ya hemos hablado que se pueden leer la irrealidad, las estrellas, las nubes, las imágenes y ese es un concepto importante que quiero pues que lo recalquemos ahí. Bueno, también ahora quiero que hablando ya, pasando a la siguiente pregunta, hablemos de la lectura, pero de la literatura, específicamente. Quisiera pues que de pronto nos dieran algunas herramientas de cómo motivar la lectura de la literatura en casa en los momentos que nos encontramos actualmente, pero que sea como una actividad de agrado porque a veces vemos que la lectura se convierte como en la actividad de castigo en muchos casos. Entonces, ¿cómo podríamos motivar la lectura de la literatura y en cada uno de los grados? Miguel Ángel. Bueno, lo primero, a partir de que la lectura no puede ser una forma de castigo ni puede ser una forma de presión ni puede convertirse en algo desagradable. Es decir, si relacionamos la lectura con el castigo como algo obligado, como algo que tiene que ser impuesto, creo que comenzamos mal. Y la literatura tiene algo fantástico y es el hecho de que me permite a mí conocer la vida así sea chiquitica de unos personajes que están allí contándome lo que ellos vivieron o lo que ellos están viviendo. Son unos personajes que están allí disponibles para que yo conozca de ellos. Y yo cuando conozco de un personaje, cuando yo conozco a alguien, yo con ese alguien hablo, yo con ese alguien converso, yo con ese alguien peleo, yo con ese alguien le escribo, yo a ese alguien lo llamo. Ah, pero ¿cómo voy a llamar a Caperucita Roja? Claro, yo puedo llamar a Caperucita Roja a través de una carta y contándole, regañándola. ¿Tú por qué no le hiciste caso a tu mamá? Debiste haber hecho caso. Y allí vamos a ver que no es solamente ese hecho pasivo de la lectura, sino que el lector se mete dentro de la historia misma. Es decir, el lector es alguien más que está dentro de la misma historia, es quien hace la historia realmente. Si, como decía ahorita la profe, queremos compartir un momento en familia a través de lo que nos ha pasado y nadie tiene nada que decir. ¿Cómo te fue hoy, papi? ¿Bien? Ah, ¿y mami a ti? No, también bien. ¿Y tú? No, pues bien, encerrado en la casa. Y se acaba. Pues allí no podemos construir nada, pero si yo le digo no, ¿y qué hiciste? No, se me fue la luz. Ah, se te fue la luz. ¿Y qué hiciste? No, pues en ese momento me puse triste. Allí vamos a empezar a narrar y vamos a ver que también en los libros ocurre lo mismo, que me están contando unos personajes lo que piensan. sus miedos, sus angustias y eso yo creo que es lo más maravilloso de la literatura. No creo que se debe llegar a pensar que únicamente a través del texto que consideramos formal, canónico, se hace literatura y se llega a la literatura. O sea, no solamente colocando a leer Cien Años de Soledad en octavo o El Quijote en décimo, sino a través de los cómics, porque los cómics también son historia y también son una forma de literatura, pero también la novela gráfica. Es decir, son unos diferentes formatos que le permiten al joven, al niño, acceder. El libro álbum, el libro arte, son cosas que no necesito dinero, puedo a través de una biblioteca conseguirlos, a través de internet verlos y empezar a ver esos mundos que se me abren, que están allí para que yo los conozca, que le pregunte al libro. Yo tengo un autor, una pensadora que dice si yo logro relacionarme con un personaje y yo me pongo bravo con él o a mí me ama el genio por lo que hizo, me pongo triste porque se murió. Allí sí hay una lectura y una muy buena lectura. Entonces es ver que esto me permite a mí descubrir el mundo y no solamente el mío, todos los mundos. Qué bonito a través de una narración simple, repito, Pinocho, Caperucita, el patito feo, decir, pobrecito el patito, que no lo querían. ¿Y por qué no lo querían? Porque es que era diferente. Ay, tú te sientes así, sí, a veces me tratan diferente. ¿Y por qué te sientes que te tratan diferente? Fíjense que allí ya el niño va a decir si esta historia me contó esto, probablemente las otras me cuenten más. Con los grandes a veces estigmatizamos que tiene que, dos extremos, o tiene que leer solo lo canónico, como decía ahorita, Cien Años de Soledad, El Quijote, El Popol Vuh, o lea cualquier cosa. Entonces lea cualquier cosa es el caballero de la armadura oxidada, quién se ha llevado mi queso, la culpa es de la vaca. Y pues estos textos pues sí, no son lo más bonito, pero si el chico logra leer quién se ha llevado mi queso y ve allí una historia y dice, oye, pero hay una historia más bonita frente a esto. ¿Quieres ver cómo puede alguien realmente salir adelante? Léete, ¿qué tal el canto a mí mismo de Wisman? Y se logra hacer el nexo entre la literatura un poco light y este otro tipo de literatura más canónica. Afortunadamente la literatura tiene para todos. Decía Borges, tranquilo, si un libro no le gusta habrá otro que sí. O sea, es tan grandiosa que habrá otro que le guste. Yo creo que es eso, es lograr entender que la imagen del acompañamiento y también ver al papá leyendo, así sea el periódico. Yo en un artículo que me publicaron hace ya un tiempo decía eso, mi referente de lectura era ver a mi papá leyendo el periódico en la sala y ese fue tal vez el motivo por el cual yo empecé a leer porque yo veía a mi papá sentado en una silla callado porque nadie podía molestarlo leyendo el periódico completico desde la primera hasta la última página y esa es la imagen de lectura de mi papá. Si yo veo a mis papás leyendo, contemplando la lectura, seguramente yo voy a ser un buen lector. Muchas gracias Miguel. Maribel, cuéntanos para primera infancia qué estrategias podríamos recomendar. Bueno, lo importante como lo hemos manifestado acá es que la lectura no es un proceso de castigo ni un proceso de obligar a nadie sino un proceso libre, un proceso de gusto. Para los chiquitines es muy importante la lectura en voz alta que nosotros como tanto los maestros como los papitos en casa les leamos a ellos les hagamos gestos les les hagamos voces y de pronto podemos con un títer y hacerle la lectura eso hace que ellos vean que la lectura es algo de disfrute es algo de gusto cuando por ejemplo tengo por decir algo el libro de Charlie la fábrica de chocolate leerlo y después ver la película entonces comparemos qué pasó en el cuento y qué pasó aquí buscar un espacio en casa para que sea la lectura y poner allí como ese momento ahorita que estamos como en este proceso de cuarentena variar el lugar para leer también un día leemos en la cocina leemos una receta que está allí cuáles son los ingredientes vamos otro día en la sala y leemos un periódico si no tenemos mucho de la posibilidad de pronto ahorita pues que de pronto conseguir por internet pues vamos a leer otro un cuentico los libros álbum que era los que hablaba Miguel Ángel para los niños de preescolar son ideales por las imágenes grandes porque no son muy largos también hay que la posibilidad del niño de que vea el final del cuento si no quiere leer todo el cuento sino solamente leer el final eso es una posibilidad que él deje el cuento y hoy no quiero terminar de leerlo y quiero elegir este que darle la posibilidad si tenemos cuenticos en la casa que él sea quien elija lo que vamos a leer pero importante darles ese proceso de lectura en voz alta porque eso es lo que más disfruta escuchar la voz de uno y escucharla con diferentes tonos los gestos las muecas las cosas que hagamos los movimientos eso hace que la lectura sea placentera y sea un gusto para los niños gracias Maribel Lina ¿qué podríamos agregar? pues bueno ya Miguel Ángel y Maribel han hecho una gran descripción de lo que es implementar el gusto por las lecturas sin necesidad de que sea un castigo yo creo que es de las yo creo que es de los peores sacrilegios que se puede cometer con una persona que está introduciéndose al mundo después de la lectura no, retomando lo que dijo Miguel Ángel lo más importante para mí es el ejemplo un papá que lee va a tener un hijo que lee en todos los contextos se ha descubierto esa posición hay defensores y hay detractores no siempre digamos no es la generalidad que en mi casa nadie le haga pero yo sí siento el gusto por la lectura lo segundo es dejar que el niño escoja su lectura y dándole un pequeño enfoque a lo que dijo la profesora Maribel en cuanto a la lectura de ambos altas es importante que ellos escuchen la entonación y la acentuación los gestos el apasionamiento por esa lectura pero también es importante el enfoque de que yo me escuche leer como estoy leyendo como cada día avanzo y hacer el proceso mental lector la lectura de los símbolos pero a la vez también escucharme estoy estimulando mis sentidos para saber cómo estoy leyendo cómo estoy procesando y cómo estoy haciendo la puntuación estrategias como les dije ahorita muchas desafortunadamente nos ha tocado observar en familias donde para ellos lectura es entrar en el rincón el niño todo el día leer porque no quiso hacer la tarea y muchas amenazas de si no haces la tarea rápida en 10 minutos te pones a leer en el rincón media hora una hora y textos que quizás el niño no ha escogido presionar el niño con preguntas con preguntas como qué leyó necesito que me diga necesito no hacerlo de una manera menos técnica y más abierta para que el niño pueda expresar lo que sintió lo que vivió lo que entendió así ha entendido solo una palabra esa palabra es importante así el niño haya comprendido otra cosa diferente a lo que tú comprendiste no es que el niño haya leído mal simplemente tiene su lectura de esa realidad en la que se está inmerso no retomaré el consejo los papás que leen tienen hijos que leen y lecturas agradables todas como dijo el propio Miguel Ángel no hay que posar a alguien y la propia Maribel a que ellos lean algo que no quieren leer es la lectura por el rol de su edad digamos por su rol social digamos por sus intereses tener muy importante ellos pueden crear su propio libro yo estoy de acuerdo que ellos hagan su libro y si no les gusta la sopa de qué sé yo listo de brócoli entonces colocar por ejemplo brócoli hacer la palabra hacer el dibujo no me gusta el brócoli porque qué días me supo a en fin hacer una descripción de toda su realidad y de toda su vivencia dentro de su contexto real anoche soñé con los ángeles para mí los ángeles son estos pero tuve miedo en fin hacer una contextualización de su realidad y que ellos mismos produzcan su propio libro para iniciar es una de las mejores estrategias que existe sin necesidad de castigar y de recurrir a la lectura como castigo sino más bien a un disfrute familiar social y hacerlo en cuenta gracias profe lina bueno ya para finalizar que se está cumpliendo el tiempo ustedes qué recomendaciones darían como finalmente de manera especial a los padres de familia que nos están viendo en este momento pero también podríamos dirigir alguna recomendación para nuestros estudiantes porque también hay muchos niños y niñas que nos están viendo qué recomendaciones les podríamos dar frente a la motivación a la lectura Miguel Ángel bueno a los padres no preocuparse si su hijo sabe más que usted creo que que eso en nuestro contexto es muy normal pero si yo que le voy a enseñar a mi hijo si yo de pronto escasamente pude terminar mi primaria si yo no no pude concluir mi bachillerato si hace muchísimo que estudié yo ya no me acuerdo cómo lo puedo acompañar nada siendo eso acompañante siendo acompañante y viendo que también puede a la par con él aprender no es necesario que que estresarse pensando y yo si no sé de esto cómo hago si yo apenas medio leo cómo hago yo para que mi hijo lea entonces lo obligo y me pongo de mal genio no relajarse yo creo que lo principal y entender que también es un proceso de aprendizaje en muchos momentos mutuo y a los chicos de los más chiquitos que lean que leer es maravilloso y los más grandes que lean y que piensen en lo que leen no solamente que consuman y consuman sino que piensen que lo que está allí les puede enriquecer su vida pero también los puede desviar a mil cosas es ante todo pensarse como dije ahorita que la lectura es algo activo y que siempre habrá algo que le va a gustar a uno siempre 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 alguna cosa es imposible que no le guste absolutamente nada así sea leer los grafitis que están en el barrio y por ahí comienza a leer y desde ahí empieza a entender qué es lo que ocurre con estos grafitis quién nos pinta qué quieren decir probablemente de ahí va a llegar a descubrir autores que han trabajado el grafiti como tema de sus escritos gracias Miguel Ángel Maribel qué recomendaciones darías bueno a los papás que hagan una recopilación del material escrito que tengan en casa de imágenes cartillas enciclopedias todo lo que puedan y hacer un espacio para que los niños tengan acceso a eso a observar esas imágenes a ir haciendo un acercamiento a ese lenguaje convencional para que vean que esos son procesos lindos y como dice Miguel Ángel ser orientadores de esos pequeños y volvernos niños también cuando leamos con los niños disfrutando de esas lecturas disfrutando de esos cuentos y de esos escritos que hay de pronto en las enciclopedias que nos puedan enseñar todo lo que los escritos tienen algo favorable que nos pueda aportar entonces hacer una recopilación de eso y si podemos tener unas estrategias en casa por ejemplo como una pijamada para leer algo como un picnic para leer disfrutémoslo de esa manera leer una receta y hacer la receta después realidad todo eso nos va a fomentar la lectura en los niños entonces aprovechemos este espacio que tenemos de compartir en familia para disfrutar de esta literatura y de esta lectura que es tan bonita gracias Maribel Lina ¿qué recomendaciones finales nos dejas? bueno primero es darse la tarea de buscar qué tipo de literatura le puede gustar a cada miembro de su familia es muy importante tener en cuenta los gustos y hacer un aprendizaje colaborativo en cuanto a vamos a buscar vamos qué libros nos podrían interesar de qué trata el libro pues ahorita en este tiempo de que estamos en el auge tecnológico pues buscar en las páginas web los preámbulos de los libros o las portadas no sé donde se resumen de lo que contiene cada obra literaria como dijo Miguel Ángel no tiene que ser necesariamente los cánones de la literatura y leerme los diez cánones de la literatura antigua ni la moderna simplemente son ahora hay mucha literatura para todos los gustos y para todas las necesidades primero es eso segundo es buscar los medios y las herramientas para conseguir esa literatura y generar una disciplina primero que todo una disciplina que no suene a castigo ni a presión pero sí como espacio de esparcimiento un espacio de sano esparcimiento en familia puede ser individual y tener un lugar acogedor para hacer este tipo de lecturas para los niños lo que dijo Maricita ahorita la pijama literaria para nosotros ha sido un bloom acá en la jornada de la tarde la hemos implementado ya por tres años este año no pudimos por la pandemia pero es algo que ha generado muy buen resultado el ver a todo el colegio en pijama a mediodía leyendo diferentes tipos de literatura obviamente para los niños y para nuestro contexto ver a todo el mundo involucrado alrededor de esta de esta actividad fue muy maravilloso y Maricita nos ha brindado y nos ha ayudado y quiero agradecerle por compartirnos todas esas estrategias y experiencias algo que le faltó a ella que fue muy importante y muy bonita que nos la compartió ella fue la lectura con el interno o cuentos de miedo esas son lecturas que a toda la familia le gusta involucrarse todos como dijo Miguel Ángel sin tener el miedo a que yo leo menos que lo importante es leerlo y llegar al fondo de esa lectura y de lo que me está transmitiendo y lo último es empaparse de que tenemos bibliotecas en este momento tenemos la red de bibliorred valga la redundancia en la red de bibliotecas públicas donde nos podemos escribir de forma virtual no necesitamos el carnet podemos solicitar cualquier cantidad de literatura por medio de esto no nos llevan a domicilio a la casa y nuevamente lo devolvemos a domicilio ellos hacen la gestión en todas las bibliotecas de la ciudad es decir si en la biblioteca del Tunal no hay un ejemplar lo buscan en la Virgilio Barco y te van es un proceso muy entrelazado con ellos y te van dirigiendo te van diciendo qué ejemplar lo encontraron cuándo quieren que lo recojan en fin estrategias muchas como lo dije ahorita hay plataformas virtuales que nos permiten descargar libros libros interactivos qué sé yo buscar pues como que que sea al gusto de cada uno bueno muchísimas gracias espero que este espacio de hoy sea un espacio que brinde herramientas un espacio de crecimiento y un espacio que nos permita ver la lectura y la literatura de una manera diferente de una manera más amplia y como una actividad que es para disfrutar en familia entonces muchísimas gracias a nuestros invitados muchísimas gracias a Miguel Ángela Maribel y Alina por habernos acompañado hoy y muchísimas gracias a todos los que nos vieron adiós